... Muy bien, hermosa noche el festival acá en Paso de los Libres y no solo carnaval hay acá en Paso de los Libres sino hay un hermoso homenaje a don Ernesto Montiel y tenemos la suerte de estar acá con la presencia del señor intendente de la ciudad de Paso de los Libres el señor Martín Azcúa ¿Cómo estás Martín? Buenas noches Buenas noches, antes que nada muchas gracias por venir a visitar nuestro festival, nuestra fiesta el homenaje al gran señor del acordeón Ernesto Montiel un hombre que ha dejado el chamamé lo más arriba que se ha podido dejar la provincia corriente, la cultura que ha trascendido los escenarios no solamente de la provincia sino también del país una verdadera marca que le ha entregado a nuestro chamamé en nuestra cultura, creador de un estilo y la verdad que nosotros somos bendecidos por Dios de la ver que que él haya nacido acá en nuestra ciudad así que tenemos el honor, el orgullo y el deber de homenajearlo como corresponde a don Ernesto Montiel además de que hay una camada cada vez mayor de admiradores, de músicos, de admiradores y intérpretes de la obra porque como bien lo dice el profesor Subieta le mandamos un saludo no solo ha sido intérprete sino autor también de muchos temas y ha dejado un legado impresionante a Ernesto Montiel ahí estamos escuchando un chamamé de Montiel que después de las creaciones de él prácticamente no se ha podido crear de esta forma ¿no? por eso que creó un estilo por supuesto que hay enormes autores, enormes artistas que han nacido de esa inabarcable e inagotable fuente de creación que ha sido Montiel de inspiración ¿no? y la verdad que es muy valorado no solamente por los correntinos, por los argentinos sino mucho por la República Federativa de Brasil muchos racineros también siempre que nos acompañan y Montiel creó un estilo y Montiel creó una forma de conducta creó una orquesta típica del cuarteto en el tiempo que el chamamé quizá no se estilaba de esta forma en el dúo, en la guitarra, en la guitarra base en el pantoneón acompañando al acordeón y la ejecución como bien decía vos inigualable de Don Ernesto la verdad que por eso no, un homenaje como se merece Don Ernesto en el anfiteatro Carlos Gómez que anotamos ahora es un regalo que nos ha entregado la República Federativa de Brasil a la Argentina nosotros nos construimos una plaza y este escenario que ha sido precisamente el lugar donde tantos artistas que la naturaleza también nos acompaña ahí tenemos la labura manta que hemos recuperado ahí está también el maravilloso río Los Pájaros, río Uruguay y bueno, vendiendo homenaje al gran maestro y señor de la Corea yo les puedo asegurar a la gente que es un lugar hermosísimo no conocía este lugar a pesar de que tengo familia acá en Pasos Libres mi abuelo ha nacido acá en Pasos Libres y nos hemos ido para Buenos Aires pero todavía queda familia acá acá está Julio Herrera, está su señora está mi mamá que vino también de viaje estamos todos cubriendo acá el festival, disfrutando esta noche impresionante el anfiteatro Carlos Gómez que bueno, en estos días fue también un poco refaccionado hicieron algunas, ¿no? por lo que estuve leyendo en los medios acá locales siempre estamos intentando mejorar la infraestructura de la ciudad una ciudad que tiene mucha historia pero es una ciudad que no para de crecer nosotros tenemos un calendario de eventos culturales, deportivos, jurísticos, anual y esto es un evento de la jerarquía del chamamé que es que es único, logramos poner a festivales de la nuestra montilla en la irilla de festivales provinciales y la verdad que esperamos con los brazos abiertos a toda aquella persona que nos quiera visitar no solamente por nuestra cultura, por el homenaje ahora en esto sino por la belleza natural que encierra esta vecina ciudad nuestra de Pasos Libres y por la gente para venir a compartir hoy primero y mañana 2 de marzo acá en el anfiteatro Carlos Gómez mañana en el parque turístico Juan Domingo Perón así es, desde que ingresamos a nuestra gestión nosotros hemos incorporado lo que nominamos es la bailanda un poco también para el espacio de los sectores a los urbanos la ocupación es tradicionalista y hacemos el domingo la bailanda en el parque Juan Domingo Perón también un lugar acá muy cerca por entrada libre y gratuita por entrada libre y gratuita acá a 600 metros donde se puede ver también el puente internacional la Laguna Brava el río Uruguay y sobre todo también la ciudad uruguayana así que para también, para... porque Montiel siempre respetando el estilo montielero pero también Montiel ha generado también un estilo que se puede bailar y que también a los bailarines necesitan también su espacio muy lindo Martín bueno, nos enteramos que ha estado con la enfermedad del momento con Dengue bueno, esperemos que vaya mejorando esto y hoy se vuelve como así que no hay ni un poquito con eso eso sí, eso está con la mano mi señora sí, estoy saliendo del Dengue me ha tratado bastante mal bueno, aprovecho para pedirle a la gente que se cuide aprovecho para saludar a la intendente a Federico Achaval en el sur de la ciudad trabajando en la operación argentina del municipio con Loco Pilar una ciudad que está verdaderamente muy linda cada vez más linda y bueno, y agradecer agradecer a través tuyo la presencia tuya la presencia de la radio y invitar a la gente Pilar que venga a compartir con nosotros que son más que bienvenidos bueno, muchas gracias Martín es un placer estar acá esta noche y bueno, seguimos disfrutando gracias Marcelo fuerte de los aparatos muy buenas noches gracias